Hoy no se visten así, solamente los miércoles, ¿no? Miércoles sí, miércoles sábado. Oh, ok. Ya, nene, ya, 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 con el gordo ya. Hola, preciosos, ¿cómo están? Hoy estamos, hoy estamos bien activos, ¿no es cierto? Estamos bien huevones, ¿no es cierto? Ya amanece mejor, chiquillos. Junior González, saludos. Silvia Marita, saludos. María Cecilia. María Cecilia me quiere gobernar, pam, pam, pam. Álida Sánchez, mi amor, ¿cómo estás? Hola, preciosa. Yamilet, Venezuela. ¿Estás bien flaco? Es que no paras, güey, no mames. ¿Y que estás trajando los siete días o qué pedo? A ver, vengo nuevos huevos de escaso, pero a ver, por los proveedores o algo, vengo a tomar órdenes o alguna más. Mamá, mames. No puedo estar en mi casa, güey, está más allá, mi... Uy, güey, aquí te la pagas bien activo. Bueno, no puedo estar en... Ya, güey, ya están perdidos, güey, me están hablando todos modos. Oye, güey, qué... Oye, güey, por ahí. Güey, pensabas que esto, esto, esto iba a llegar... Oye, amigo, güey, pero, pero, este, pensabas que... ...ibas a llegar a, a lo que estás ahorita aquí, cuando empezaste? Bueno, y por la mente te cruzó? No, güey, que no, yo vine por un parque de unos días de que no había una construcción. Pero yo, 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 este... Los Ángeles trabajé en este, lo mismo. O sea, todo mi vida estoy aquí a trabajar en este. Igual tuve el taller, tuve el encargado allá. Por eso no se me hizo difícil, me pierdo, ¿sabes? Ya traigo ese asentillo. Lo que es pa' ti, güey, lo que es pa' ti. Y cuando me vine aquí, no, yo, no quiero el restaurante, ya, ya, ya. Me fui a la construcción, tranquilo. Me vine a comer, todo, y tú y estábamos, y dije... Y, sábado, domingo, me la pasaron a casa, porque me aburría. Años, mil años, más de 15 años, los Ángeles trabajé en este. Pero siempre estamos, sábado, domingo. Ya disfruté a mi familia un ratito, y mi hija y todo, pero, pues, no me sentía yo. Y un día, yo estaba, no, no está, pues, sí, no, me venía yo los viernes, sábado, domingo, a trabajar aquí unas tardes. Yo me acuerdo cuando empezaste. Era ahí, mierda. Pero, ¿sabes? Ahí el trabajo, porque he estado, si, ahí, donde te trabajaba, era encargado también. Ya traigo ese, una pinche cabeza. Por eso, cuando me iban, o sea, no se me hizo, claro, es otra cosa, ¿verdad? Pero, o sea, traigo ese pincho. Sí, trae la noción, güey, pero, 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 pero es lo que pasa, ¿verdad? Lo que yo digo. Mucha vez por, que luches por algo, y no se te da, y no se te va a dar, pues, y cuando se te dan, es de cuenta que te ponen como aquí, y te dejas ir como gordo en tobogán, la verdad. Pues, la principalidad, cuando me dijeron, o sea, me he hecho el pedo, pero no es igual, o sea, yo traigo lo mío, lo voy a demostrar, y si les gusta, también, ¿no? No, pero ves que la bala está bien abierta a las, las sugerencias y todo. Ya con eso, la barra, igual, yo trabajé, este, nunca, o sea, de partena, sí, chaval, loco, y me gusta, para aprender, sí. Trabajaba yo a la barra, me metí todo, y se me quedaron muchas cosas en la causa, por eso es que, o sea, o sea, igual, se me dio fácil, porque ya traía, no hace nada, la pincha cabeza, toda esa mierda. Igual, como estaba encargado, igual, a la barra, a la cocina, y... Y, como ahorita, no me paramos, no me paramos, no me paramos, para ayudar y para ayudar a la cocina. Yo sé, es todo el teje-maneje, güey, aquí. No me hace pinche, pero igual, se me da. Y luego, que viste, que tú viste que creció todo esto, más. Gracias a Dios, me compro de la mano, me dan la chanza, más que ahorita. Y ese es, güey, y otro, me da la chanza, me dame la chanza. Sí, güey, pero hay mucha gente que te da la chanza y uno quiere agarrar la pata, güey, no más, también. Pues claro, uno está dispuesto y todo, pero hay gente que nos pasamos de lanza. Pues si, se te ve, güey. Pues cuando se siente más libre en un trabajo es mejor. Que la presión de que, de que esto, de que aquello, yo por ese cuanto me voy a gusto ya, porque yo hago lo que yo quiera llevando las reglas, llevando las reglas, llevando las reglas. Pero lo que tenemos que hacer es hablar de verga, ¿no? Y a la razón siempre estar a lo mejor, ¿y cómo se suman los pinches a la cabeza? Eh, güey, no, no, esto es lo peor, no es lo peor. Aquí puedo estar ahorita, darme en cuenta, ya no me van a dar miedo, o sea, después de aquí sube mucho mero a ver en aquí. Güey, parece gente prepotente, cuando se sienten un culo, cuando se sienten un culo. Ahorita estamos y mañana ya no somos ni mierda. Por favor. Mejor disfruta lo que uno quiere y ya está. Claro, claro, claro. Chiquita López, estoy muy bien, mi amor, gracias a Dios, estoy muy bien. Raquel Oriana, hola, hola. Leticia Fernández, hasta Chile, saludos. Estaba haciendo una entrevista al gordo. Estaba haciendo una entrevista al gordo. Es que no mames. Yo pues lo conocí desde que entró a trabajar aquí, todo eso. Y ahorita es otra persona ya. Otra persona en el sentido de que para bien. Hasta físicamente y todo, pues, el trabajar duro y todo, te hace cambios hasta en tu físico, güey. Y muchas veces es para bien. Muchas veces es para bien. Luego aquí que es puro caminar, caminar, pues mucho ejercicio el que hace. Mucho, mucho ejercicio. ¿Te imaginas andar caminando, no sé, ocho, diez horas diarias? ¿Seis días a la semana? Pues claro que te vas a mantener en un físico bien. O si nos consideramos gorditos, posiblemente bajemos de peso. Porque caminar, caminar, caminar. O una de dos. O no bajas de peso, pero te pones bien macizo. O bajas de peso. ¿Por qué? He visto muchos, muchos, muchos ejemplos así. Pero es por tanto ejercicio que se hace. El caminar, 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 caminar. Por ejemplo, hay gogos en pirañas que no hacen ejercicio. Pero con el puro bailar, cinco días a la semana que están baile, 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 baile. Pues es puro ejercicio el que están haciendo. Ya no ocupan ni ir a un gimnasio. Ya se mantienen con ese cuerpo. ¿Sabes cómo? ¿Te gusta mi gorra? Soy yo. Soy yo. Patricia Zúñiga. Muy bien, mi amor. Raquel, además caminar. A mí me gusta mucho caminar también, fíjate. Miren, nomás regálame salsita de chip. ¿Tú crees? En la 14. ¿Que te mande a dónde? ¿Al hongo? ¿Que te mande al hongo? Si quieres te mando al hongo. Cira Cruzada. ¿Cira Cruzada? Saludos, mi amor. ¿Sabes qué? Es que siento mucha calor. ¿Me regalas servilletas? Por favor. No, nada más de las de chip. Creo que ya dijo. Leila, lobo de esa de gracia, mi amor. Marta Yaya. Saludos. Brisa. Oaxaca. Tengo unas ganas de conocer Oaxaca. Bueno, mames. Serio pedo. Que love from... Beckerfield. Thank you, mi amor. Beckerfield, California. No conozco Beckerfield, fíjate. No conozco. I never went to Beckerfield. I have a friend. He lives there. But I never have. Maybe one day. Elizabeth, look. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Todo perfecto. Susana Torres, saludos. Rosa Isela, saludos. Rosy Escobar, ¿qué vas? Ay, chinga tu madre. Ay, no. Yo iba a ir a comprar los sobres para hacer los sobres y mandarlos mañana. Los de las camisas que ya vendí. Y lo del libro que ya vendí. Y se me olvidó. Ay, güey. Ay, no sé. ¿Y la tienda donde lo venden? Ay, no. Ay. No me de restaurante porque es difícil. Ay, Nora, mi amor. Aquí, la verdad, te la recomiendo. Se llama, este, la vecindad. Existen dos, la vecindad y la vecindad cantina. Y en los dos está espectacular la comida, la verdad. Aquí en la vecindad es más restaurante, restaurante. Y en la vecindad cantina es más como un sport bar. Y está riquísimo. Y obviamente es en Las Vegas. No sé dónde vivas, pero yo vivo en Las Vegas. Aquí estamos en Las Vegas. Y yo trabajo todos los jueves en la vecindad cantina. Por si quieres ir a probar la comida y verme en el desmadre, puedes ir cualquier jueves, este, que, 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 cualquier jueves, pues, cualquier jueves. Y tenemos, este, a karaoke. Hacemos karaoke y todo esto, el otro. Alicia, en Argentina solamente en, solamente donde diga Amazon. Amazon, pero también por allá, por Argentina, creo que lo pueden conseguir en Mercado Libre. Mercado Libre. Chiquillos, saben que desde el polvo ya he notado mucha diferencia en mi nariz. Desde que ya no estoy utilizando el polvo desde esta semana. Vamos a ver cómo va mejorando. Y ya mañana tengo los resultados de mis exámenes, de la alergia y de todo eso. A ver a qué me dicen que estoy alérgico. Me dicen que estoy alérgico a los gays. Qué pedo. Hoy vamos a comer unas, unas flautas, mi amores. Unas flautas de papa. Unas flautas de papa. Unas flautas. Normalmente yo digo que es el polvo El polvo El polvo que utilizaba Mónica soy alérgico a ti Con jamón y queso De verdad A mí los dos me gustan Ahí sabe rico Un chivado de mole Mónica A personitas como tú Yo soy alérgico Hoy te va a mandar un mensaje Pero no sé Marzo Liz Costa Rica saludo mi amor Yo no tengo nada en la casa para cocinar Tengo carne Yo no tengo tomate No tengo nada Pero esto es un taco de papa Taquito de papa La malú y el resto Yo como comida sólida Yo no me gusta comer como galletas, chocolates, todo eso Vamos a comer comida sólida Ni que juegas a cocinar en la calle tú Luz María Saltillo Saludos Comida chilena nunca he comido mi amor Fíjate Nunca he comido comida chilena Oh wow No Entonces es como que no tuvieras aire en tu casa, ferro Ya me molesté, ¿verdad? Jorge Faria Saludos mi amor ¿A qué voy a hacer hoy? Creo que voy a hacer a Mariana Sabane hoy A Mariana Sabane Mejor ni vengan a trabajar Mejor ni vengan a esta hora ¿Y eso qué es? Un gay Un gay ¿Qué horas acá? Que son las seis de la tarde Mejor Gracias Cristina Gracias Cristina Hoy trabaja la Dorian conmigo Pero va a ser a No sé si es a Paquita o a Juan Gabriel A uno de los dos Vengan a la Juanga Saludos mi amor Paraguay ¿Hace frío en Paraguay? ¿Hace frío en Paraguay? Un Tástico No sé si es ¿Hace frío en Paraguay? No sé si es ¿Hace frío en Paraguay? No sé si es ¿Suscríbete? ¿Dónde andas, perro? ¿Andas en la calle también tú? Mmm. Me advertí tus saludos, María Palacios, Chiquita López. Calma, ¿te gusta mi risa? Me veo bien culero, mija. María Morales, estampa. Mmm. Saludos. Estampa, florita. Ay, mi amor, no sé la dirección. Pero ahí en cualquier red, si algo en Google, pon la vecindad y te va a salir. En cualquier red, si algo en internet, busca, pon la vecindad y te va a salir la dirección y todo. Fotos y todo para que veas, te animes, te animes más todavía. No mames. María Garzaño, un saludo, mi amor. Cristina Alonso, de verdad. Ay, mi amor. Manda un beso en tu pedorro. No. No mames. No mames. No mames. No mames. Me comí las cuatro. Tortillas, cuatro tacos, cuatro. Me comí los cuatro, güey. Tenía hambre. Mmm. No sé mejor si en piraña, si en un piraña, si en un piraña, si, eh. Cuando te pones vestido, no te pones duro y qué haces. No te entiendo tu comentario. No te entiendo tu comentario, preciosa. Mi amor, uno ocupa calorías en el cuerpo, claro. Uno ocupa calorías en el cuerpo. Porque si no. Cuidado. Buen tarde. Cuidado. Gracias. Gracias. Estamos en la vecindad. Cantina. Ya viernes. Sábado. Domingo. Y martes. Estoy en pirañas. En la cantina. Es temprano. Es a las 10 de la noche. Empezamos a las 10 de la noche. O con que llegues a las 10 de la noche. Estás perfecto. Este. A ver. Que dice. María, mi amor, yo también vivo en Estados Unidos. Yo vivo en Las Vegas. ¿En qué estado vives tú? Yo estoy en Las Vegas, Nevada. Yo estoy en Las Vegas, Nevada. No sé en qué estado estás tú. ¿Qué pregunta? Rosy, ¿cuál pregunta? No vi qué pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Me pregunta Silvia Rodríguez. No sé qué preguntó. ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? Alice, República Dominicana. Saludos, mi amor. Mari Franco para Ecuador. Saludos. Susana Torres, Argentina. Ana Ruth Gómez de León. Saludos. Laurita Pescador tiene rato de no verte, güey. Algo del vestido. Por favor. No sé qué preguntó. Cris Feliz, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Luisa Beatriz de Lima, Perú. A lo mejor mi cumpleaños lo pasé. Fue una vulquinaza. Vulquinaza fuera de mi cumpleaños. Fue algo como cada año. La verdad, por eso me gusta celebrarlo a mí en el bar. Porque todo queda en bonitos recuerdos. Todo queda en excelentes recuerdos. Y eso es lo que me gusta a mí. Acumular bonitos recuerdos. Bonitas vivencias. Y eso me gusta más. Que decir, ay, me tengo que levantar y limpiar. O enojarme. Porque no vino fulano a la fiesta. Porque faltó sultana. Y los calzones que me trajeron de regalo no me quedaron. Y todo eso, no. Mejor me gusta más disfrutarla mi vida. Blanca, yo soy originario de Michoacán, mi amor. En Michoacán, México. Pero tierra caliente. Pero para, pues vivo en Estados Unidos. Vivo en Las Vegas, Nevada. Yo radico en Las Vegas, Nevada. Vulquinaza es como decir... Mucho. Como vulquinaza, como mucho. Creo que eso significa. Si no, búsquelo. Pero yo tengo entendido que eso sí. Amigo. Claro, bebé. Soy palo. Palo de mayo. Palo de no roedera. Palo de mayo. ¿Sabes qué es palo de mayo? ¿Ah? ¿Sabes qué es palo de mayo? Palo de mayo. ¿Sabes? La calificación de Nicaragua, palo de mayo. Te la recomiendo. Es la de... Palo de liste. Palo de costeño, Nicaragua. No es muy pequeño. ¡Bibby me asustas! Un calo. Palo de mayo. La música costeña de Nicaragua No manes Qué palo de mayo, viste Nelly, ay bendito sea Dios, mi amor Escribiré otro lómenos María Salud, bueno Que me voy a ir a mi casa Ay, no tengo que pasar a un lugar, creo Ni pedo Margo, te saludo, mira Mira para que vean la vecindad La matraca Chapulín No veo a nadie Mira, esta ya se la traje a Vanessa Esta ya se la traje a Vanessa de México Se la traje de Michoacán La última vez que fui a Michoacán Se la traje de allá Mira, aquí está lo de la cantina, mira Miércoles, Noches Latinas Jueves, el señor ese, Carioque Viernes, está rock en español Sábado, DJ con música La China Y domingos, vuelve el señor él Noches Latinas Esto es lo que pasa Noches alternativas en la vecindad Cantina Y todavía que está Originalmente, esto no va a ser a la vecindad Este pedazo Mira que bonita flores Mira, a veces hay mucho Piñata Esto Diablo América Los jarritos, mira La olla de peltre Salimos Mira, la vecindad Para que la vean por fuera Ven Mira la vecindad Y para que vean que no estoy Muy lejos Aquí está la vecindad Y allá Esto es lo que vas a caminar Nada más, mira Esto es lo que vas a caminar Esto es lo que vas a caminar Mira La vecindad Mira, lo que vas a caminar Aquí está Aquí está El Gracias por ver el video.